Una clínica deportiva con respecto a lo que es el básquetbol, eso es lo que está organizando el Club Esparta en nuestra comuna de San Antonio y van a realizar una clase gratuita y abierta a la comunidad para mañana sábado desde las 11 de la mañana. ¿En qué lugar? En la cancha de Colinas del Mar, ubicada en la intersección de Luis González con Armando Pino. Pero para entregarles más detalles con respecto a esta entretenida clase que van a realizar en estas vacaciones, el Club Esparta es que conversamos con Julio Plaza González, quien es el presidente de esta agrupación. Revisemos los detalles que nos compartió con respecto a esta actividad que están organizando. Una actividad que se está organizando con la Junta de Vecinos para la celebración de nuestro aniversario que fue el 5 de enero. Ya en coordinación con ellos vamos a realizar una clínica para niños de 7 años en adelante, que podrán concurrir a la cancha que estamos en este momento, que está ubicada en Luis González con Armando Pino. Esta clínica será realizada por los profesores Sonia Zúñiga, Sergio Miranda y el ayudante Sebastián Quintero. Esta actividad es gratuita. El presidente del club también informó que es una actividad gratuita. Las personas interesadas en llegar a esta clase tan solo tienen que llegar. Tampoco necesitan una inscripción previa. Lo recomendable también es que vengan con ropa cómoda, con buzo, con zapatillas, con un joque, también considerando el sol ya que está afectando en este verano. Y también es importante traer su botella para hidratarse. Revisemos también este proceso que es gratuito y también la importancia que destacó aquí el presidente. El horario es mañana sábado de 11 a 13 horas. Vamos a estar con los monitores y la idea es que venga la mayor cantidad de gente posible que le interese practicar el básquet o que quiera aprender. Y los niños tendrán hidratación y posteriormente, una vez que los niños se interesen en el deporte, nosotros vamos a realizar nuestra práctica en nuestro gimnasio. Hay que destacar también que esta actividad está siendo organizada por el Club Esparta, pero con la colaboración de la Junta de Vecinos de Colinas del Mar. Y es por eso que también reiteran esta invitación a toda la comunidad aledaña a este sector, considerando también denominado como Villas Mirando al Mar. Acá tenemos, por ejemplo, los sectores de Sorteresa, también tenemos la población 30 de Marzo, Alto Mirador, Colinas del Mar. Y es por eso que se hace la invitación extendida para que puedan participar. Revisemos también este trabajo mancomunal que están realizando aquí con la Junta de Vecinos, según lo comentado por el presidente del Club Esparta. Esto nace con la unión de la Junta de Vecinos, que nos ayuda bastante en difundir nuestro básquetbol, ya que nosotros estamos ubicados en calle Armando Pino con Maule, entonces nos estamos muy visibles en estos momentos. Entonces, esa es la ayuda, ellos nos difunden por redes sociales, y al final lo que quiere la Junta de Vecinos con el Club Esparta es que los niños de Colinas, Alto Mirador, se integren a nuestro club para potenciarlos. Mañana, día sábado, de 11 a 13 horas, vamos a estar nosotros en este mismo sector con nuestros profesores para impartir nuestro lindo deporte y que a todos les guste. Ahí tiene la invitación, entonces, para disfrutar de esta actividad que se va a realizar mañana, sábado 13 de enero, a contar desde las 11 de la mañana. La invitación abierta para que puedan participar aquí, los niños puedan venir con sus familiares, puedan venir con sus amigos y disfrutar en este periodo de vacaciones con estas actividades tan entretenidas y deportivas, que lo que hacen, por ejemplo, es incentivar al deporte, al compañerismo también con otros jóvenes, y así generar nuevas amistades. ¿En dónde? Acá en la cancha de Colinas del Mar, ubicada en la intersección de Luis González con Armando Pino, mañana sábado, a contar de las 11 de la mañana, más o menos hasta las 13, van a contar con profesores también especializados en esta materia, así que la invitación abierta para que puedan participar de este entretenido panorama en estas vacaciones. Esa es la información que tenemos, volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chile en FM.